Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en simulador de ser un oso muchachos Y como pueden ver al cruzar este portal me voy a convertir en un oso Si, miren, ser un oso Así que si les gusta mucho este tipo de videos no olviden dejar su like y suscribirse Y también no olviden de decirme que juego les gustaría que juegue aquí al Roblox Y me los ponen ahí en los comentarios y los voy a estar leyendo Así que vamos a eso Ok, somos un oso muy fantabuloso Miren que increíble y hay osos más grandes Acabo de comer Este oso creo que me quiere comer No sé si entre osos nos podemos comer Pero voy a agarrar esta bellota No voy a comerme esta bellota, me acaban de matar No puede ser ¿Ha sido comido por Pitufín? Ok, entonces acabo de entender que entre osos nos podemos matar Y no lo sabía Pensé que éramos de amigos osos Amigos osos Pero bueno, no importa Vamos a comernos nuestra comillita por aquí Nom, nom, nom Uno Ahora tenemos dos de poder También estoy viendo conejos Y palomas Conejos y palomas Tenemos siete de poder A ver, vamos a comernos esto Más esto Más esto Necesito 16 para comerme una paloma Me como palomas Y ñam, 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 ñam Y poco a poco Vamos creciendo Y siendo los osos más fantabulosos Me acabo de comer un conejo Me como esto Y me voy a poder comer esta gallina Y miren que grande que estamos siendo Esto es muy impresionante Me voy a comer un pescadito Otras cositas por aquí Por allá Oh oh Viene el oso mayor Viene el oso mayor Me protejo con un escudo Y ahora no me puede hacer nada Porque tengo un escudo Y lo que voy a hacer Es correr Corre, corre, corre Que no me ataque Vámonos Vámonos Sube, sube, sube No, vaya Sigue, sigue Ok Activa el turbo Porque no quiero que me coma El oso mayor Que viene detrás de mí No puede ser Quiere comerme Muy allá Quiere comerme Y yo solo quiero ser un oso fantabuloso Y que nada me pase No me dijeron Que te iba a pasar en este juego De ser un oso A ver Estoy viendo algo Que lo voy a agarrar Ok Velocidad Bien, bien Turbo Super turbo Vámonos No como esto No como esto Me voy a comer a este oso Me comí un oso Ahora yo soy el mayor De todos los osos Mentira No soy el mayor De todos los osos Pero vamos creciendo Poco a poco Y está viniendo el oso mayor A querer comernos Pero no se lo vamos a permitir Porque me voy a comer Muchos escudos Me comí un escudito Me comí otro escudito Y ahora no me puede ser nada Vamos creciendo Poco a poco Siendo un oso Muy incallible Vámonos Oh oh Y ese oso enorme Es un oso polar gigante Oh oh Estoy en muy graves problemas Vámonos Vámonos de aquí No quiero que nada nos pase Vámonos Vámonos Corre 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 Agarramos escudito Perfecto Vamos a comernos Estas gallinas Poco a poco Palomas Y veo un osito chiquitito Que vas a tener que ser devorado Ven por aquí Tú tienes que ayudarme A sobrevivir En este mundo de osos Si como ositos chiquititos Voy a poder crecer Más y más Dejemos que comas Que seas feliz Vámonos ya por estos osos A ver Si puedo comerme Estos osos chiquititos Bueno Vamos a dejarlo vivir ¿Por qué no? Vamos a irnos por aquí Perfecto Tenemos 1046 de poder Muchachos A ver Vamos a irnos por aquí Todos los osos Tienen derecho A ser gigantes A comer sus cosas A comer conejos Bellotas Manzanas Voy a guardar Estos lápides Ok Fantástico Ahora corremos Súper rápido Pero lastimosamente No había comida Por aquí Ok Se nos activó Se nos desactivó Todavía muchachos Mientras tanto Seguimos comiendo Muy bien Es muy difícil Superar El top De los osos Muchachos Muy muy difícil El top De los osos Está muy alto nivel A ver si podemos Comernos Estos Chiquititos Lo alcanzaríamos En algún momento No lo saben No lo saben Ustedes lo saben Vamos a tratar De perseguirlo Ven para aquí A ver Las que ser Más grandes Es muy difícil Atapar a los más pequeños Miren Esta Está protegida Ese oso Es chiquitito Vean No importa No me va a dar Mucha comida Igualmente A ver Ven para aquí Vengan para aquí Uy aquí hay una cueva ¿Te atabaste? Ha sido atapado Se ha sido atapado En la cueva De los osos A ver ¿Qué más encontramos Por aquí Muchachos? Vamos a irnos Lentamente Por estos lugares A ver ¿Qué encontramos? Estoy viendo Muchos osos Pelearse Por tratar De comerse Pero ellos No saben Que voy a ir A comerme Los osos ¡Ya! El rey De los osos Pero en este momento Soy yo El rey De los osos Vengan Para aquí Vengan Para aquí Soy el rey De los osos El rey De los osos ¡Hola! Soy yo O sea En realidad La reina De los osos Pero no importa Soy la reina De los osos Sí, sí, sí Y dijeron Que no era posible Muchos osos Pero no confiaron En Blue La reina De los osos El oso Cree que se haya salvado Pero en realidad No se está salvando De nada Va a ser Atacado Próximamente Próximamente Tenemos un oso Chiquitito FK Y me lo voy a comer Muchas gracias Aquí tenemos otro oso Chiquitito Que va a ser De horario No puede ser Se me escapó Es muy rápido Porque es muy chiquitito Pero no pasa nada Vamos a seguir Comiéndonos las cosas Por aquí Voy a tomar un atajo Aquí arriba A ver qué más comida Hay aquí arriba Perfecto ¿Podemos subir? No, no podemos subir Por aquí Tenemos que darnos Toda la vuelta Toda la pieza Cookie Toda la pieza Hacemos el top Uno de los osos Muchachos Estoy muy Muy Pero muy Contenta De haber llegado Al top De este juego De ser un oso Y nos comimos Demasiados osos Y tuvimos Muy buenas Comillas Y ahora están En el top La verdad Es que me Enorgullece Demasiado Díganme Ustedes También Si están Muy contentas Por Blue Y la reina De los osos Tomamos El nitro Y ahora Todo esto No me llena Muchachos Me tengo que comer A mis compañeros osos Para así Ser la más Puleosa Del reino A ver Y tampoco Tengo que dejar Que nadie Ocupe mi lugar Así que vamos A ir En búsqueda De esas personas Que se están comiendo Todos los osos No voy a permitir Que te comas Más osos Ven para aquí Como pueden dejar Que se coma el oso Ven para aquí No te vas a comer A nadie más Vas a ser Devorado Por mí Por Blue Ven hacia aquí Ven hacia aquí Esta persona Me cae a llevar El top Muchachos La taparemos Veanlo En el siguiente video No parece que se acaba De comer a otro Así se va a volver Más grande que yo Veanlo En el siguiente capítulo Nos vemos Más 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 grande que yo